La principal causa es colaborar con la asociación Pretox, porque la labor que están haciendo es fundamental, sobre todo en la edad adolescente. Más conciencia debía de haber y más prevención a nivel de charlas, en las escuelas, institutos... La finalidad ha sido esa. Nosotros aportar nuestro granito de arena como podemos, simplemente participando en estas carreras y cuando son por una buena causa, por mucho mejor. ¿Y los próximos objetivos? Los próximos objetivos, seguir como estamos. Mantener el nivel y bueno, ahora yo por lo menos voy a hacer una pausita y a ver si para el cross de Sonseca volvemos. El cross de Sonseca creo que será la siguiente parada. Muy bien. A ti. Muchas gracias. ¡Gracias!